El martes anterior, dentro de la correspondencia, llegó una carta del presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, Roger Muñoz, donde indicaba que desintegrarse a la Federación de Municipalidades del Sur no favorece al cantón. Precisamente indica que Pérez Celedón forma parte de la Región Brunca y consideran que trabajando de la mano con otros cantones de la zona, se pueden enfrentar situaciones que los afecten. Ante esta misiva, el presidente municipal David Araya dijo que anteriormente se habló de la posibilidad de salirse de la Federación. Sin embargo, se generó una discusión, pero que al final se desistió del tema. Bueno, se desistió de las intenciones de salirse de FEDEMSUR. Sin embargo, creo que aún falta, o no sé si a los regidores les quedó clara la respuesta de FEDEMSUR para que eran los 25 millones de colones anuales que hay que pagar, ¿verdad? Sí, que son gastos administrativos, básicamente. Entonces, falta el acuerdo a este Consejo donde autorice o modifique esos 25 millones para esa federación municipal. Araya también dijo que tienen que hacer la modificación para aportar los 25 millones de colones a FEDEMSUR que son solicitados a todas las municipalidades miembros.